Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, muy buenos días, qué bueno encontrarme con ustedes en este lunes 1 de noviembre. Esperando que Dios le haya permitido descansar y que en este lunes tengan toda la energía para emprender este nuevo día. Y como dice la Biblia, cada día trae sus propios afanes. Espero que tengan un excelente inicio de semana laboral y también del mes de noviembre. Como siempre recordarles suscribirse al canal para que sigamos creciendo estos hombres y mujeres resilientes y seamos parte de la historia. Espero que usted nos apoye con su suscripción y activando la campanita, porque así cada pronóstico que nosotros realicemos, al subirlo a la plataforma de YouTube, a usted le va a estar llegando de forma automática. Vamos a ver cómo anda el tiempo atmosférico en este inicio de semana laboral, en este lunes 1 de noviembre sobre la República Dominicana. Y observemos rápidamente el ambiente sobre el Calibe Central, se visualiza cierta nubosidad moviéndose hacia el oeste aquí, al sur de la provincia de la Alta Grasa, sobre todo en la parte de Valle Ibe, e igualmente sectores de la isla Saona. Pero el sistema frontal, observemos acá, cómo se ve que aquí comienza a perder cierta característica. El sistema frontal se visualiza en esta zona y aquí sí, y aquí continúa ese sistema de alta presión, impidiendo que este fenómeno se mueva libremente y no pueda dejar precipitaciones. Haciendo los análisis para poder darle a usted esta pincelada de lo que es el análisis general, puede observar que ni siquiera la vaguada prefrontal en esta zona va a llegar. Vamos a continuar con este ambiente, repito, este es el sistema de alta presión, transportando cierta nubosidad, y vamos a ver cómo para la semana ya esto comienza a cambiar. A partir de esta tarde el viento se tornará un poquito más del noreste, donde en la madrugada y para mañana se espera un incremento de las precipitaciones. Hoy vamos a tener precipitaciones en esta parte costera caribeña, cómo lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dando una mirada hacia lo que es el Atlántico, observemos acá cómo sigue lo que es la tormenta subtropical Wanda, este evento moviéndose lentamente hacia el Atlántico abierto. Y en esta zona se visualiza lo que es este disturbio, que las condiciones aún no le siguen favoreciendo para desarrollarse. Ayer observábamos con un 30% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical, pero indiscutiblemente que a medida se mueve más al norte, las aguas estarán un poco más frías y el evento seguirá perdiendo lo que son esas características que tiene hasta el momento para convertirse en ciclón tropical. En caso de que este evento se desarrolle, entonces el nombre que se le pondrá será de una lista alterna. Ya no se va a usar más lo que es el alfabeto griego, producto de situaciones que se dieron. El alfabeto griego se usó en el año 2005 y en el año 2020, porque se formaron más de 21 fenómenos. Pero un poquito complicado hasta en la pronunciación de estos nombres y por eso en el año 2021 el Comité de Horacanes se reunió y decidió usar una lista alterna. O sea, una lista también de 21 nombres, muy similar a la lista normal. Y observando la imagen satelital un poco más ampliada, podemos visualizar que sobre la República Dominicana, ya le decía en la imagen anterior, como en la parte de la isla Saona, Valle Ibe, se ve cierta nubosidad. No se descartan algunas lluvias matutinas, sobre todo en sectores de Barahona y algunas partes de Pedernales. También aquí en la zona de San Cristóbal no se descartan algunos chubascos, pero sobre todo en la parte de montaña. La parte norte del país, sobre todo Santiago de los Caballeros, la línea noroeste, y como también en estos sectores del Serviato Mayor, en el transcurso de las horas matutinas no se visualizan condiciones de lluvias. En esta zona, María Trida Sánchez, sectores de Samaná, tampoco se descartan algunas lluvias débiles. Cierta nubosidad en las horas matutinas se estarán moviendo de este a oeste. Y se pueden generar estas lluvias matutinas, producto de esas condiciones que se dan mayormente en los trópicos, por enfriamiento durante la noche. Puerto Rico, con un ambiente también tranquilo durante la mañana, algunas nubes moviéndose de este a oeste, pero no hay condiciones de que se generen precipitaciones significativas. Y ya podemos observar en esta parte de Cuba, en la parte oriental de Cuba y las Bahamas, cómo se visualizan esas condiciones, producto de que ahí está el sistema frontal generando esa nubosidad. Pero repito, nubes que no van a llegar a lo que es la República Dominicana, ni tampoco al hermano país de Haití. Y después de haber analizado varias herramientas meteorológicas, vamos a observar lo que nos indican los diferentes modelos de pronóstico de lluvia, o algoritmo de lluvias en el día de hoy. Este es el modelo europeo, y como ustedes pueden visualizar, sobre la República Dominicana, a partir ya de las 2, 3 de la tarde, comenzarán a generarse aguaceros en esta parte de San Pedro de Macorís. También las romanas esperan lluvias aquí en el Gran Santo Domingo, Monteplata, sectores del Seguento Mayor, los Haitíes también tendrán precipitaciones. Y yéndonos en esta misma dirección, Puerto Rico también va a tener algunas lluvias en la tarde de hoy. Cuando observamos en la cordillera central sobre la República Dominicana, también visualizamos que se van a estar originando algunas precipitaciones en esta franja de la cordillera central y sectores de Santiago de los Caballeros, por un poquito más al norte. En esta zona, aunque no se ven precipitaciones, en la parte de María Trida Sánchez, Puerto Plata, sectores de Samaná, indiscutiblemente que cuando el viento comience a soplar del nordeste en esta parte, van a generarse precipitaciones aquí sobre Samaná, e igualmente María Trida Sánchez, San Francisco y Sánchez Ramírez, también se esperan precipitaciones en el día de hoy. Ya la parte del suroeste de República Dominicana, sobre todo en esta franja fronteriza, como también sectores de Barahona y Pedernales, no se ven condiciones de grandes lluvias. Dajabón y Santiago Rodríguez, tampoco se esperan esas grandes precipitaciones, pero aquí se ve cierta convergencia de viento, sobre todo en la parte de Haití, que ya entrada la noche se van a generar algunas lluvias en esta zona, pero se quedarán en esa parte de montaña, sobre todo en sectores de Santiago Rodríguez, y en la parte de Loma de Cabrera y Restauración, allá en Dajabón. Así que el ambiente meteorológico en el día de hoy no es de grandes lluvias, pero indiscutiblemente que vamos a tener lluvias en la parte, lo que es la llanura costera del Caribe, como te acaba de visualizarlo en esta imagen que acabo de presentarle. Finalmente decirle que para el Gran Santo Domingo, en este inicio de semana laboral, se esperan lluvias, así que no deje su paraguas, porque en el día de hoy, a partir de las 1 a 2 de la tarde, ya se visualiza como la zona de Boca Chica, igualmente los sectores que tienen que ver con Santo Domingo Oeste, la zona de San Luis, parte de guerra, igualmente hacia lo que es Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. El Distrito Nacional también va a recibir precipitación de los Bajos de Jaina y San Cristóbal, también tendrá lluvias a partir ya de las 2, 3 de la tarde y se incrementarán un poco más después de las 5. Se espera que ya a partir de las 7, 8 de la noche, la tendencia sea a una disminución para aquellos que seguro están pensando si se podrá jugar o no béisbol aquí en la capital. Entiendo que sí, que ya estas lluvias a partir de las 7, 8 de la noche, de acuerdo a las herramientas analizadas, ya habrán disminuido. Pero también sobre San Pedro de Macorís, la zona de Guandonio, se esperan precipitaciones en la tarde. Así que a salir con su paraguas, porque en la tarde de hoy, a pesar de que no hay condiciones, aquí en el Gran Santo Domingo se van a estar presentando estas precipitaciones. Yo vuelvo más tarde con más informaciones meteorológicas. Que tengan un excelente, maravilloso día para todos. Bendiciones. Cada minuto cuenta. Pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia. Cuando los minutos cuentan. Un servicio del Idosa Aviation Group.